y buenas tardes, buenas tardes a toda esa audiencia que siempre nos acompaña en este esfuerzo, diversidad divertida gracias, miren la inteligencia artificial ya uno no sabe ni que hacer oigan este dato, atención, presten atención preguntaron, las cinco canciones de pop, de rock rock, pop independientemente del número de view, de vistas, de reproducciones sí, de reproducciones ustedes saben que la que de esas canciones, atención Álvaro Rapsodia Bohemia del grupo Queen tiene dos mil quinientos, oigan bien, dos mil quinientos millones ¿usted sabe de qué estamos hablando? muchas repeticiones es dos mil quinientos billones millones, una locura esa canción una locura pero ustedes saben que aparece ahí atención los rockeros que nos escuchan la audiencia pobre de este programa que nunca me reportan audiencia a los mentirosos y habladores de aquí miren, adivinen ¿cuál está ahí? Lex Zeppelin Escalera al cielo Sí, escalera al cielo Segundo lugar Nirvana con una Gus and Rose con otra me falta una grandes nombres me falta, sí, claro me falta una pero increíblemente señores me puse a investigar sobre Rapsodia Bohemia Bohemian Rhapsody Bohemian Rhapsody Bohemian Rhapsody y lo increíble es que cuando usted ve la historia de la película de Freddie Mercury del grupo usted dice se ubica y cuando la lee cuando la lee te das cuenta que había una oposición feroz del disquero de la disquera a que se grabara eso porque ellos metían un poco de ópera y él decía que eso no iba a ser como eso y se le cobraba como 10, 12 minutos era por lo larga también de la canción una cosa nunca antes de vista no, que era disruptiva en ese momento era rompedora y en la película te lo plantean pero cuando tú lees la historia del grupo de los biógrafos del grupo y de Freddie Mercury que es más es más es más cercana a la a la realidad a la realidad tú te das cuenta que al final la pieza comienza y tú jamás en la vida si no sabes que es Queen si no sabes que es Freddie Mercury no va a ser rock porque fíjate que el rock arranca ya en la parte final es donde le meten allá arriba al tema roqueo puro roqueo puro roqueo puro pero 2500 eso no tiene madre y es que todavía o sea yo soy una de ellas que creo que todavía le pone streams en Spotify pero yo todavía escucho la canción ahora quien todo ese royalty todo ese dinero definitivamente sigue yendo a la ex si claro y al papá la mamá se murieron no el asunto con los royalties son una cosa muy delicada porque depende todo el que todo aquel que tiene el máster y algún detalle del máster donde está el máster es donde llega todo azul es una adquisición maravillosa ella sabe de música y de royalty donde está el máster el máster que es la obra original el crudo donde está esa obra en físico original entonces ahí la disquera hay que hablar con ella evidentemente pero hay personas y hay disqueras que venden el máster entonces depende de quien es todo realmente es con el productor porque el productor es que se queda con el máster depende de si eres el dueño mayoritario del máster y es la disquera la que tiene que negociar con el productor pero mira aquí llegó una que sabe muchísimo de eso mira que programa mira esos tres super colaboradores que tenemos ahí Catrina Now sabe de eso de todo el tema legal de cuando se negoció cuando se negoció todo el tema de derechos de autor de ERECAFTA cuando comenzaron los grandes poderes que si las patentas de las medicinas que en fin porque el tema del derecho de autor fue una imposición del mundo occidental y es una batalla legal para proteger claro ponme ahí Rapsodia mira esa imagen Don Char ese fue el último ese fue ese fue el último el de caridad que hicieron exacto ese fue en el Wembley Wembley en el Wembley el estadio más grande de Inglaterra e icónico ponme eso ahí por favor para entrar ya en el contenido de este programa antes de que el señor Charles Mariotti Jr. diga que el programa no ha comenzado no ha comenzado no ha comenzado